El leopardo puede tumbar su presa con un solo zarpazo de sus pulposas garras. Sin embargo, no debemos subestimar la agilidad de un contursante de minuto para ganar. En esta prueba, el participante debe agarrar una botella debajo de una pelota de gol, con velocidad y fuerza para que dos pelotas caigan dentro de un botellón vacío. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación.